¡Ay, qué chico más adulador! ¡Capisca, capisca! me decía. ¡Rosca, rosca! me decía. ¡Tusca, tusca! ¡Ay, qué chico más adulador! ¡Poiki, poiki! ¡Chisca! me decía. ¡Rocuriki, poiki, poiki! me decía. ¡Ay, qué chico más adulador! ¡Coi, coi! ¡Coi, timoti, moti! ¡Moi, moi! ¡Moi! ¡Ti choqui, choqui! ¡Coi, coi! ¡Coi, coi! ¿Coi, coi qué? ¡Ah, nada, nada, nada! ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? A ver. ¿Qué te digo? ¡Ah, ah! Vale, 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 vale. ¡Ah, ah! Vale, 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 vale. ¡Ah, ah! Vale, 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 vale. ¡Ah, vale! Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver Pero bueno, pero vamos a ver Pero bueno, pero vamos a ver